El proyecto que hemos elaborado entre todas las docentes del Rayito de Sol es para la democratización de nuestra institución. Somos un nivel inicial dentro de los pre-universitarios. ¿Qué significa la democratización? Es poder votar y ser votado, elegir, ser elegido a nuestras autoridades, elegir a las autoridades, tanto internas como externas. En lo que me han presentado acá en el Consejo Superior es para la ciudadanía interna del Jardín. ¿Cuál es la realidad actual? La realidad actual se rige por la resolución 143, que es por concurso. Así entran los directivos y los docentes también. ¿Y cuáles son aquellos beneficios que traería el hecho de que se puedan elegir democráticamente sus directivos? Bien, como estamos viviendo en democracia, también nosotros queremos la democracia hacia el interior de nuestra institución para poder nosotras elegir a nuestro equipo directivo, al proyecto que propongan. Y en esta elección no solamente van los docentes, sino también elegirían los auxiliares, los no docentes, los padres y hasta los egresados. ¿Y cómo sigue de aquí en más? ¿Cómo se canaliza de aquí en más la gestión? Bueno, de ahora en más el proyecto pasó a comisión. Van a ver su reglamentación, que en nosotros está la propuesta, pero bueno, la irán a evaluar. Y esto es para legislar de aquí a futuro, digamos. ¡Gracias!